Hola, mi nombre es Amanda, soy profesora de español y soy de España. Hola, mi nombre es Silvina, soy profesora de español en Argentina. Nos alegra que quieras aprender español con nosotras. Enseñamos español desde hace más de 7 años, a alumnos de todos los niveles, desde los niveles más básicos a los niveles más avanzados. Nosotros hemos estado enseñando español desde hace más de 7 años, a estudiantes de todos los niveles, de todos los niveles, de todos los niveles. Nos ofrecemos diferentes cursos, tanto en los niveles de español y intensivos, para todos los niveles, así que no te preocupes si no has tomado las lecciones antes. Además, nos ofrecemos business spanish, rápidos cursos para los viajes, y nos preparamos también para que te tomes el examen oficial de español como segundo idioma. Nos preparamos todo el material y las lecciones according a tus necesidades. You don't need to buy anything because we will provide all the necessary material, so you can study different grammar aspects of the language and also put into practice all you have learned during the lesson. After each lesson, you will get homework, which will be corrected by us with all the necessary notes and explanations, so you can understand your mistakes. For every class, we will send you a link to a web conference, where you can see the material we have prepared for you on a whiteboard. There, you can practice, write, read, and ask questions. We look forward to hearing from you. Te esperamos. ¡Anímate! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Chao.